Hola, hola, guabitas. Este es un video para, dedicado a mis estudiantes de segundo D, de secundaria del Colegio San Agustín. Voy a, en esta ocasión, revisar cada uno de sus diagnósticos y decirles qué es lo que tienen que hacer a cada uno de ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es, el video está en orden de alfabético, pero del classroom, ¿no? Entonces, busquen su nombre y ahí va a estar su explicación. Más o menos voy a usar un minuto y medio por persona. Joshua, querido, por favor, haz que estar en aquí. Por favor, es que es muy importante esta parte del, esta parte del tema. Si no la comprendemos, vamos a tener muchos problemas más adelante. Así que necesito asegurarme que cada uno de ustedes puede hacer eso. Querida Ange. Bien, te voy a decir que está mal en tu ejercicio. Esta primera parte que ves aquí está bien. Perfecto. Esta otra está bien. Está perfecta. Ahora, la matemática, Ange, siempre hacia abajo, nunca hacia la derecha, porque con tus ojos es así. Y no logras ver la comparación de un paso con el otro paso. En cambio, cuando haces esto, ves la comparación de un paso con el otro paso, te das cuenta de cosas, es mucho mejor. Ya está comprobado. Bien, esta parte aquí te has comido, no, has multiplicado los 7, está muy bien. Perfecto. La parte de aquí has multiplicado, está perfecta. La parte de aquí has multiplicado, o no, está bien. Tienes que multiplicar todo el 7 a la 1, 7, por 7 a la 1, 7, menos por menos más. Entonces, creo que tú, como que el segundo 7 lo has subido. Tendría que, ese 7 grande tendría que ser base, al igual que el otro 7 grande. Y los 1 séptimos se sumarían y quedaría 2 séptimos. Ya, vamos a ver si esta parte de aquí está bien, el numerador. Ya, la parte de abajo está bien. La parte de al lado, también, 2 séptimos. Si está en el 0, está bien, todo el denominador está bien. Ahora vamos a hacer la parte del numerador, a ver si queda. 7, ya, te has comido un 7. Porque 7, ¿verdad? Elevado a la 1 séptimo, menos 1 entero. Y aquí te falta ese 7. 7 elevado a la 1 séptimo, menos 1 entero. ¿Lo ves? Así que te quedaría, ah, pero aquí lo has puesto. 7 a la menos 6 séptimos. Y elevado a la 7. ¿Ok? Ajá, perfecto. Bien. Solamente te ha faltado ese 10. Estaba todo bien. Ah, no. Aquí podrías restar exponentes, ¿no? Un 7 a la menos 7 séptimos. Más 1 séptimo. Te iba a salir menos 1 séptimo. Elevado a la 7. Como aquí hay un paréntesis, se podía multiplicar. 7 con 7 se iban. Algo así. ¿Verdad? Entonces, eso. Pero tendría que salir de 2. No tendría que salir de 5. Para que se simplifique con este 2 de aquí. ¿Qué puede estar fallando ahí? Ahora me voy a analizar. Ok. Esta raíz enorme que ves aquí funciona como paréntesis. Tú misma lo has dicho aquí con un corchete. Ese corchete se te ha olvidado ponerlo, ¿no? Entonces, al poner ese corchete, nos indica que vamos a multiplicar este 7 de arriba con el 7 de abajo, que es 7 a la menos 5 séptimos, ¿verdad? Eso es por 7 a la 1. Entonces, vas a sumar menos 5 séptimos más 7 séptimos y te va a salir 7 a la 2 séptimos. Y se va a simplificar con el 7 a la 2 séptimos. Con el 7 a la 7 a la 2 séptimos de aquí abajo. Y te va a quedar un séptimo. Por favor, Anicita, querida, corrige esa parte completa y me vuelves a mandar, ¿ok? Mándame solo un documento. Les estoy subiendo un video que les hice a mis niños de cuarto primaria, pero sirve igual para ustedes. Entonces, vean el video, por favor, y resuélvanlo. Esto que has hecho 3 en la 4 por 3 está bien, ¿ya? 3 a la 6, N por 3 más 3 a la 3, N está perfecto. 3 a la 4, N por 3, N por 3, N por 3, N, está bien. Pero luego, es como que 3 a la N a la 4, ¿y dónde quedó la 2N? Y este 3 a la N a la 4 por 3. Debería decir a la 6, ¿verdad? Y lo has simplificado, pero no se puede simplificar por estas sumas. Por favor, vuelve a ver el video, Anicita, para que estés segura, ¿ya? Entonces, este paso estaría mal. Lo que tienes que hacer a partir de este paso, que está bien, es factorizar, sacar factor común 3 a la N. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3 a la N a la 6. 3 a la N a la 3. 3 a la N a la 4, ¿ok? Luego, 3N con 3N con 3N con 3N, se simplifica. Y vas a hacer un factor común más en el numerador. Y nada más, con eso va a salir tu resultado. Ahora, en este ejercicio tienes 4 a la 256 más 64. Eso está muy bien. 256 es lo mismo que 253 más 3. Como tienes una potencia en forma de suma, vuélvelo multiplicación de bases iguales. Reemplaza el 4 a la 253 por X menos 1, como dice el ejercicio. No te olvides del paréntesis y te va a salir todo bien. Ok, querida Año. Por favor, arregló. Tiene que estar perfecto eso, ¿ya? Sinet, me imagino que este segundo documento es el oficial, es el que has cargado tu documento. Me quiere decir, Sinet, está muy bien esto. Bien, primero, ok, igual, las matemáticas siempre hacia abajo, nunca al costado, por el tema de la mirada. Ves cómo esta Z se hace y no se logra ver los errores o darte cuenta de lo que tienes que hacer, porque tienes que hacer este movimiento. En cambio, cuando miras hacia abajo, se logra ver fácilmente cualquier error o cualquier idea que puedas tener. Esto que has hecho aquí en el primer paso está muy bien, ¿ya? Lo que no se puede hacer es el segundo paso. Has separado en dos divisiones. Eso no está permitido, ¿ya? Porque sería lo mismo que simplificar en sumas. Entonces, por eso no se puede, ¿ok? Entonces, borras todo a partir de aquí y lo que vas a hacer va a ser sacar un factor común 3 a la n. ¿Cómo vas a hacer esto? Tienes 3 a la 6 n, 3 a la 4 n y 3 a la 3 n, ¿verdad? Entonces vas a poner 3 a la n a la 6, 3 a la n a la 3, 3 a la n a la 4, con paréntesis, ¿no? Y con eso te va a salir. Luego vas a factorizar en el numerador una vez más, 3 a la 2 n y listo, ¿ya? Ahora esto, 253. Pero aquí te falta 253 más 3. Bien, hasta aquí es el segundo. Hasta el segundo paso está bien. Lo que estoy marcando con el cursor. Esta parte ya no. Lo has separado en 27 y menos 3. En todo caso, sería 27 y 3, ambos negativos. Pero no. Déjalo como 4 al cubo, nada más. Todo esto borras. ¿Ya? Y el 256 lo vas a escribir como 253 más 3. Como es una potencia en forma de suma, la vas a volver a su forma de multiplicación de bases iguales. Luego vas a reemplazar el x menos 1. ¿Ok? Eso es todo, mi querida Siné. Y bueno, acá. Ya. Está bien tu primer paso en el numerador. Tu segundo paso, tu primer paso en el denominador, está bien también. Esto es lo que no se puede hacer. Ha simplificado al parecer 7 con 7. Eso no se puede hacer porque el 7 no está solo, está con un séptimo, ¿verdad? Y no se puede ignorar eso, solo dejarlo ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Puedes dividir quizás este exponente entre este radical para transformar la raíz en su forma de potencia fraccionaria. Ahora, menos 7 en el radical no se puede volver un séptimo. Es que el menos 7 no se vuelve un séptimo. Solamente puedes convertir un exponente negativo a positivo. Si vuelcas, la base no es el exponente el que se vuelve. ¿Me entiendes? Ahora, esto está bien, pero sí está bien. 49. Ya. Aquí tendría que ser lo mismo, ¿no? Solamente que va a haber que volcar el 7, que es la base. Sería un séptimo, pero en la base. Juntas, ahora sí, las raíces, porque vas a tener 7 y 7 en el radical. Y el 7 entre 7 te va a salir 1, ¿no? Entonces, te queda 7 a la 1. Eso, querida Siné, arregla, por favorecito. Y me vuelves a mandar, mi amor. Eso tiene que estar perfecto, ¿ok? Ahora vamos a ver lo de José. José, gracias por ser tan honesto. Qué bueno, qué bueno que me dices eso, porque así entiendo que no lo pudiste resolver. Y quisiera que lo vuelvas a intentar. Por favor, vuélvelo a intentar. Vuelvelo a intentar y... Ahí está. No sé qué. Está bien. Porque es necesario que logres hacerlo, ¿ya? Este segundo paso está perfecto. Este paso es el mismo. Este también. Porque está bien ese paso. Ahora te falta sacar factor común, ¿ya? Vamos a sacar factor común en 3 a la n, porque es el factor más chiquito que hay. Entonces, vamos a poner así. 3 a la n paréntesis a la 6. 3 a la n paréntesis a la 3. 3 a la n paréntesis a la 4. Luego simplificamos. 3 a la n con 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 3 a la n. Luego sacas otro factor común en el numerador, en la parte de arriba. Y listo. Vas a estar listo para el resultado, querido José. Haz eso y me avisas, ¿ok? Ale, mi libro. Querida Ale, estamos en la reflexión número 1. Vamos a seguir con el 2. Esto no se puede hacer, mi amor. O sea, el primer paso está bien, pero la simplificación está mal. No se puede simplificar en sumas. Por favor, vuelve a ver el video. Esto sí se puede hacer, pero tendrían que quedar los 3, ¿no? Te quedan 3 n, 5 n, 2 n. Y aquí te queda un 1. No es que no te quede nada. Porque simplificar, acuérdate que simplificar es dividir. Entonces, 3 a la n entre 3 a la n es 1, ¿ok? Aquí tiene que decir más 1 y aquí te falta un 3 y un 3. Y con eso te va a salir, mi amor. Te va a salir el mismo resultado, además. Pero arréglalo, por favor. El resto está perfecto. Ya. Arreglalo, por favor. Elenita, por favor, haz tu tarea, Elena. Lili. Miren, el primero está perfecto. No se puede simplificar en sumas, pero el primer paso está perfecto. Y la simplificación está mal. Esta simplificación y esta simplificación también. Pero está muy bien que lo separes en 4 n y 2 n. Y este te queda como 2 n, ¿verdad? Pero, mira, tienes que simplificar así. 3 n con 3 n. Y aquí también tienes que simplificar un 3 a la n y un 3 a la n. Te van a quedar entonces 5 n. Si simplificas 1, ¿verdad? Y aquí te van a quedar 3 n sin simplificación. ¿Ok? Con eso, luego, como aquí tienes 3 a la 2 n y 3 a la 2 n, lo sacas como factor común. Estás muy cerca a mí. Mándame, por favor, un solo documento. ¿Ok, Lili? En este, dice 4 a la 256. Eso lo tienes que escribir como el 256 como 253 más 3. Como es una potencia en forma de suma, lo vuelves a multiplicación de bases iguales. En vez de 4 a la 253, reemplazas por el valor x menos 1, que es lo que es el ejercicio, entre paréntesis. Repartes y ya está. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar bien este ejercicio de los 7. Está muy bien el primer paso del numerador. Está bien el primer paso del denominador. Sigue bien. Sigue bien. Sigue bien. Sigue bien. Está bien. Está muy bien. Solamente te faltaba continuar. Mira, por ejemplo, acá tienes 7 a la menos 6 séptimos. Lo que puedes hacer es dividirlo entre el radical para hacer desaparecer la raíz. Como vas a tener 7 a la menos 6 séptimos entre 7 a la menos 1 séptimo, restas los exponentes, menos 6 séptimos más 1 séptimo menos 5 séptimos. Eso lo vas a elevar a la 7. Como existe el corchete, entonces se puede multiplicar. 7 a la menos 5 séptimos por 7 a la 1. Se suman los exponentes. Sería menos 5 séptimos más 7 séptimos. Te van a quedar 7 a la 2 séptimos. Entonces se simplifica con el 7 a la 7 a la 2 séptimos de abajo y te queda un séptimo de resultado. Eso es todo, mi amor. Por favor, arréglalo, querida Lili. Adrias, tu tarea. Jorjito, por lo que hablé contigo, me parece que ya lo tienes perfecto todo. Solo le vamos a dar una chequeadita. Está todo bien, Jorge. Lucecita querida, por favor, haz tu tarea, mi amor. Es necesario, es muy, muy importante. Vamos a ver ahora lo de Marcelo. Ok, Marcelito. 2 a la 8 le has puesto, me parece, 32 al principio, luego 256, luego lo has dejado con 32. Es 4 a la 256. 2 a la 8 es 256. El 256 lo vas a escribir como 253 más 3. Como es una potencia en forma de suma, lo vas a volver multiplicación de potencias con la misma base. Ok. Y luego reemplazas 4 a la 253 por x-1 y ya está. ¿Listo? La parte del numerador hasta aquí está bien de tus 7s. Y esto es que 1 no está bien. Hay que hacer, copias la base 7 y tiene dos exponentes separados por un paréntesis. Y los exponentes se multiplican en los dos lados del denominador. Hace eso, por favor, Marcelito. Y me avisas para que te revise. Ok. Esto, ya lo habíamos hecho en clase, tenías que corregirlo, Marcelito. 1 sobre 576 a la 1 medio. A la menos 1 medio. Se vuelca, te queda 576 a la 1 medio. Eso significa la raíz de 576 y eso te sale 24. Ahora, este 20 y este menos 24 más 1 hay que mantener. 24 con menos 24 se van. Y listo. Ahora, lo mismo aquí. Como tiene 6n más 1, es una potencia en forma de suma. Se vuelve multiplicación de potencias con la misma base. Se factoriza 3 a la n. Es exacto como factor común. Como si dividieras todo el numerador entre 3 a la n. Y todo el denominador entre 3 a la n. Ok. Te va a salir, entonces, 3 a la 6n. Lo dejas común. 3 a la n a la 6 y luego divides, ¿no? Como le vas a quitar una 3 a la n, te van a quedar 5. 3 a la n entre paréntesis a la 4 y 3 a la n a la 3. Y listo. Ya, Marcelito. Luego vuelves a factorizar en el numerador y te va a salir. Por favor, arréglalo. Mi querida Inés. Si plan, el 576 está elevado a la 1 medio, todavía no te lo has comido. Eso hay que sacar raíz, entonces te queda 24. Y te queda además esto elevado a la 0, no da 0, da 1. Te tiene que dar 21. Por favor, arréglalo, mi amor. Esto está bien. Pero te faltan los otros ejercicios. Ya. Por favor, tienes que hacerlos. Seguimos con Naomi. Naomi, sí, te primero está bien. Por favor, siempre tienes que hablarme al Hangouts. No al Classroom. Porque yo no estoy en el Classroom. En cambio, un Hangouts sí. Ok. Tu mensaje de Classroom lo voy a ver, lo voy a ver muy tarde. Entonces, siempre tienen que hablarme al Hangouts. Aquí, 4 a la 256. Es lo mismo que 4 a la 253 más 3. Como es una potencia en forma de suma, la vas a volver multiplicación de bases iguales. Cuando tengas 4 a la 253, lo vas a reemplazar entre paréntesis por x menos 1. Repartes y ya. Ahora aquí vamos a ver qué es. Esto está bien. El primer paso está bien. Acuérdate que la matemática nunca hacia los costados, siempre hacia abajo. 3 a la 4, 3 a la 4. Aquí te falta, era 6, ¿no? Aquí tendría que ser 6. Y no se puede simplificar este con este porque aquí hay sumas. Por favor, vuelve a ver el video que les he mandado para que lo termines de entender. No se puede simplificar en sumas. Lo que sí se puede hacer es sacar factor común 3 a la n, que sería el más pequeño de los 4 términos. Entonces, lo que tú has hecho está bien. 3 a la n a la 6, 3 a la n a la 3 y 3 a la n a la 4. Luego simplificas 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n. Sacas otro factor común en el numerador que va a ser clarito, que es 3 a la 2 n y te va a salir, ¿ok? Esto está bien, solamente te falta continuar. 7 a la menos 7 mal a la menos 6 séptimos lo puedes dividir entre este radical, 7 a la menos 1 séptimo. Se copia la base 7 y se restan los exponentes y te va a quedar 7 a la menos 5 séptimos. Eso elevado a la 7, como hay un corchete en medio, se multiplica. Entonces, 7 a la menos 5 séptimos por 7 a la 1, que es 7 séptimos, ¿no? Se copia la base 7 y se suman los exponentes. Te va a quedar 7 a la 2 séptimos como exponente. Entonces, vas a poder simplificarlo con el 7 a la 7 a la 2 séptimos de abajo y te va a quedar un séptimo de resultado. Eso, mi querida Naomi, espero que lo puedas arreglar. Ahora voy con Luciana. Luciana, querida, por favor, mándame siempre en un solo documento, ¿ya? 7 a la menos 1 es un séptimo. Eso tiene que ir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque como no ves paréntesis, hay que ponerlos de arriba hacia abajo. 7 a la menos 1 es lo primero que se ve desde arriba. Entonces, lo encierras entre paréntesis. Eso es un séptimo. El 7 de abajo sería 7 a la 1 séptimo. Lo encierras entre paréntesis, ¿ya? Entonces, ese va a ser tu exponente principal. Eso es lo que está mal aquí, querida Lucy. 7 a la menos 7, no. Esto es 7 a la menos 1 séptimo. Porque acuérdate que cuando sacamos la raíz, copiamos la base, ponemos el exponente como numerador y el radical como denominador. Entonces, es 1 sobre menos 7. Su exponente. ¿Ya? Ahora, esto con esto, este exponente con este exponente, como están separados con paréntesis, se pueden multiplicar. Multiplícalos. Esto también no se simplifica, se multiplica. ¿Ok? Corrigen eso, por favor. Por favor, siempre mándame tus fotos verticales y lo voy a tener que revisar así. ¿Ok? Bien. Has hecho 2 por 8, 16. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay un paréntesis en medio. Entonces, tienes que poner los paréntesis de arriba hacia abajo. Por lo tanto, 2 a la 8, que es lo primero que se ve de arriba hacia abajo, va entre paréntesis. ¿Ok? ¿Ok? Una vez haciendo eso, encuentras 4 a la 253 y lo cambias, lo reemplazas por x menos 1, pero entre paréntesis. Con eso te vas a ir. ¿Ok? En el primer ejercicio, como dice, a la menos 1 medio, el signo menos hace que tu base se vuelque. Te queda 576 a la 1 medio, que es raíz de 576. Eso te va a dar 24. 1 sobre 20 a la menos 1 se vuelca, se vuelve 20. 1 sobre 3 a la menos 1 se vuelca, se vuelve 3. Y con eso ya está. ¿Ok? Esta separación que has hecho está muy bien, pero te falta sacar factor común 3 a la n. Vas a escribir 3 a la 6n como 3 a la n, paréntesis, a la 6. A la 4n lo mismo, 3 a la n, a la 4, 3 a la n, a la 3. Y simplificas, 3 a la n con 3 a la n, con 3 a la n, con 3 a la n. Luego vas a sacar otro factor común en el numerador y ya está. Espero que eso te haya podido ayudar. Arréglalo, por favor. Ahora vamos con Ale. Primo, necesito ver más procedimientos. No hagas en Word. Si quieres hacer en computadora, haz en el Calc.me. Tiene muchas más opciones para escribir matemáticas. Ale, entonces, por favor, vuélvemelo a mandar. Haz en Calc.me. Y fíjate lo que les he comentado a tus compañeros. Y con eso guíate, porque no puedo calificar si no veo procedimiento, querido Ale. Ahora voy con Anthony. ¿Está bien el primero? Me parece que en el segundo has puesto por 3 y por 3 y lo has simplificado. Y esa parte no se ve, ¿verdad? Pero recuerda que no se puede simplificar en sumas. Otra cosa que no sé si has hecho es simplificar este 3 a la n con este 3 a la n y te ha quedado 2n. Recuerda que tampoco se puede simplificar en sumas. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Separa este exponente en forma de suma a su forma de multiplicación de potencias de bases iguales. Luego, saca el factor común, tanto arriba como abajo, de 3 a la n. Vas a obtener así, ¿no? 3 a la n paréntesis a la 6. 3 a la n paréntesis a la 4. 3 a la n paréntesis a la 3. Luego, simplificas. 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n. Esa es la forma de simplificar. Todos contra todos. Es un atajo, ¿verdad? Puedes hacer eso, ¿no? De simplificar las 3 a la n o de sacar el factor común y simplificar 1 a 1, ¿no? Una de las dos opciones. Entonces, luego sacas otro factor común arriba que va a ser 3 a la 2n y listo va a estar tu ejercicio, ¿ok? Este está bien. Y este también, querido Anthony. Fabri, entonces, por favor, arréglalo. Me vuelves a mandar, ¿ok? Vamos a seguir revisando. Fabri, por favor, mándame un solo documento siempre. No va a ir. ¿Ya? Fabri, tenemos... Bueno, parece que has hecho 6n más 1, 7n. Esto no se puede sumar. Tú sabes que en el álgebra para hacer esta suma tendría que ser 6n más n, ¿verdad? 7n. Entonces, todo, 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 todo hay que borrar. Está el resultado bien, porque no sé por qué, tal vez es una coincidencia, pero tienes 3 a la 6n más 1. Esta es una potencia en forma de suma. Vuelvelo, por favor, multiplicación de bases iguales. Lo mismo con el 4n más 1. Luego, puedes hacer una simplificación de 3 a la n, o sacar factor común, tanto del numerador como del denominador, de la siguiente manera. 3 a la 6n es lo mismo que 3 a la n paréntesis, 6. Puedes hacer lo mismo con los demás, ¿no? 3 a la n paréntesis, 3. 3 a la n paréntesis, 4. Simplificas 3 a la n, 3 a la n, 3 a la n. Luego, hay que sacar un factor común más en el numerador y ya estaría mejor. El ejercicio 3 está bien y ahora vamos a ver el 4. Bueno, el 1 está bien, pero el 4 no has puesto el procedimiento. Fabri, por favor, pon el procedimiento para, y sin mirar tu cuaderno, para saber si realmente ya pudiste entender el ejercicio, ¿ok? Ahora sigo con Mati. Mati, por favor, siempre un solo documento. Mati, menos 30 más 33 es 3, no menos 63, ¿no? Esto es una resta, ¿verdad? Y 2 a la 8 no es 16. Como no tiene paréntesis, hay que ponerle paréntesis de arriba hacia abajo. 2 a la 8 es 256, ¿ok? Eso es lo que tiene que ir entre paréntesis. Y aquí no hay procedimiento, querido Mati. Por favor, vuélveme a mandar, ¿ok? Mi querido Melea, gracias por mandar un solo documento, pero está muy achuñado todo por ahí. Bueno, el primero está bien, no se puede simplificar en sumas, tendrías que simplificar todo con todo con todo, pero está bien esta separación que has hecho por 3 y por 3, ¿ok? Pero no es n a la 4, n a la 4, este es n a la 6. Entonces, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. 3 a la n, paréntesis 6. 3 a la n, paréntesis 4. 3 a la n, paréntesis 3. 3 a la n con 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 3 a la n. Los 4 juntos se simplifican, luego haces un factor común en el numerador y ya va a estar, querido Meleán. Esto está bien y bueno, el 7 te falta. 7 a la 6 séptimos. Está bien, creo, pero era a la menos 6 séptimos, eso revísamelo, Meleán. Aquí esto está bien, 7 y esto no, me parece que no, 2 tercios, no. Hay que multiplicar esto por esto, te sale al cuadrado, ¿no? Pero sigue siendo 7 a la 1 séptimo al cuadrado, menos por menos más, ¿ya? Arregla eso, querido Meleán. Fíjate otras correcciones que he hecho y lo vuelves a subir, por favor. Raulito, me imagino que la corregida es esta. Voy a revisar esta y bueno, si es necesario, después la otra. Gracias por mandarme un solo documento. Bueno. Esto está muy bien hecho. A ver, este primer paso está bien. Esto con esto no se puede simplificar porque hay sumas. Tendrías que simplificar todito y no hay todito en todas partes. Porque 3 a la 3n no hay aquí, es 3 a la n nomás. Has copiado mal, Raulito. ¿Ya? Luego sería solamente... La separación está bien. Pones 3 a la n a la 6, 3 a la n a la 4, 3 a la n a la 3 y 3 a la n. Luego 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n. Esa es la manera de simplificar. Todos con todo. En los cuatro términos. ¿Ya? Luego haces un factor común en el numerador y ya va a estar. Te va a salir el mismo resultado, casualmente. Ok, acá. 2 por 8, 16. No se puede multiplicar porque no hay un paréntesis en medio. El paréntesis habría que ponerlo de arriba hacia abajo. Es decir, 2 a la 8 entre paréntesis que es 256. Luego escribes 256 como 253 más 3. Como es una potencia en forma de suma, lo vuelves multiplicación de potencias con la misma base. Reemplazas 4 a la 253 por x menos 1. No te olvides el paréntesis. Repartes y ya está. Y este no has hecho. Voy a ver por si acaso este otro. Mira, Raulito. Entonces arregla lo que tienes que arreglar. Y me vuelves a enviar, por favor, hasta que quede perfecto. Vamos a seguir revisando. Vamos a revisar lo de la Danielita. Bueno, el último ejercicio está bien. El penúltimo está bien también. Este es el problema. Vamos a ver cómo lo has hecho. Está muy bien separado. 4n más 1. Está bien. El problema es que no puedes simplificar este con este y este con este. Tendrías que simplificar solamente 3 a la n en los 4. Entonces, ¿qué puedes hacer? 3 a la n a la 4. 3 a la n a la 4. 3 a la n. 3 a la n. 4 a la n 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 a aquí el primero está bien el segundo has simplificado 3 con 3 eso no se puede hacer mi amor porque hay sumas la única manera de simplificar sería si estuviera el 3 en los 4 y pudieras los 4 entonces lo que vas a hacer es simplificar 3 a la n como has hecho aquí pero hay que simplificar también los de este y los de este si logras ver mi cursor vas a hacer así 3 a la n a la 6 3 a la n a la 4 y simplificar los 3 a la n de ahí más al mismo tiempo los 4 luego vas a sacar un factor común del numerador y ya vas a estar lista para lo que sigue esto está muy bien y esto está muy bien ok entonces seguimos con Santi Santi que mandas como si hubieras mandado Cristian por favor haz tu tarea papito te pido de verdad Mateo un solo documento siempre ok otra cosa Mateito siempre la matemática hacia abajo nunca hacia la derecha cuando haces hacia la derecha sucede eso con tus ojos no logras ver los errores o las ideas si en cambio haces esto ahí está todo en un solo golpe de vista te salen te vienen mejores ideas para resolver evitas errores es mejor esta separación que has hecho en el primer paso está perfecta simplificar 3 con 3 no es posible porque hay sumas ya que tienes que hacer anotas 3 a la n a la 6 3 a la n a la 4 3 a la n a la 3 y 3 a la n 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n sacas factor común en el numerador y listo ok este está bien pero te falta reemplazar 4 a la 256 es lo mismo que 4 a la 253 más 3 como tienes un exponente en forma de suma lo vuelves a su forma anterior multiplicación de bases iguales te va a quedar 4 a la 253 y lo reemplazas por x menos 1 entre paréntesis y listo te va a salir ahora ¿cuál es el error aquí? hay que poner paréntesis en el numerador borralo todo ¿ya? hay que poner paréntesis en el numerador de arriba hacia abajo es decir 7 a la menos 1 va entre paréntesis es un 7 7 a la 1 séptimo va entre paréntesis eso queda como el exponente principal en el radical pones 7 a la menos 1 séptimo luego puedes poner la base como raíz séptima de 7 entre paréntesis y luego divides su exponente entre el radical y listo lo elevas a la 7 haz eso ¿ya? aquí el paréntesis está antes de la raíz séptima de 7 final o sea que se puede multiplicar los exponentes el paréntesis me permite lo mismo en el en el segundo término ¿ok? se puede multiplicar haz eso por favor Mateito y con eso ya va a estar tu diagnóstico por favor tiene que quedar perfecto haz lo que puedas volveme a subir voy a volver a revisar hasta que salga ¿ya? ok Mateito el primero y el segundo están bien en el tercero tienes 2 a la 512 sépáralo como 506 más 6 ¿ok? como tienes una potencia en forma de suma vuélvelo a su anterior forma de multiplicación de bases iguales te va a quedar 2 a la 506 y reemplazas por x-1 entre paréntesis y te va a salir el resultado ¿ok? en este problema es donde te has complicado hasta aquí está bien el numerador está bien el denominador está bien todavía el numerador y el denominador está mal no está bien menos un séptimo más un séptimo es cero 7 a la 0 1 un séptimo más un séptimo dos séptimos ¿listo? aquí te va a quedar división de potencias con la misma base ¿ya? entonces esto es un séptimo y aquí es 7 a la 1 y un entero es lo mismo que 7 séptimos entonces haces un séptimo menos 7 séptimos menos 6 séptimos te va a salir luego lo trabajas esto como potencia en forma de división para quitar la raíz no te olvides el 7 de aquí arriba ¿ya? estás a un pelo dale Edwin se puede todo se puede acábalo y me vuelves a entregar seguimos con él él querido aquí no hay nada mándame por favor tu tarea vale haz tu tarea mi amor Fer mándame un solo documento por favor siempre Fer siempre mándame fotos que pueda leer de arriba hacia abajo eso está al revés bueno lo mismo 6n más 1 lo vas a separar está en su forma de potencia en forma de suma vuélvelo a su forma de multiplicación de bases iguales luego simplifica 3 a la n con 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 3 a la n a la 6 3 a la n a la 4 3 a la n a la 3 entre paréntesis y 3 a la n chup 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 3 a la n luego sacas factor común en el numerador y listo va a salir ese ejercicio en el número 3 no puedes decir que 2 por 8 es 16 ¿por qué? porque no hay un paréntesis entre el 2 y el 8 tienes que poner paréntesis de arriba abajo cuando no los ves 2 a la 8 es 256 entre paréntesis ¿no? ese 256 lo vas a cambiar por 253 más 3 como tienes una multiplicación con una potencia en forma de suma lo vas a volver a su forma de multiplicación de bases iguales ok pero por favor lo arreglas y me vuelves a mandar en un solo documento voy con la biki primeramente el ejercicio bueno gracias por mandarme un solo documento el ejercicio 1 aquí te has olvidado copiar el signo menos con eso en vez de 1 sobre 24 vas a tener 24 enteros acá un tercio también estaba elevado a la menos 1 así que se vuelca y te queda 3 por 8 24 eso es cuestión de que lo arregles y ya está el segundo ejercicio está perfecto que era el más difícil y el 3 y el 4 por favor biki mira lo que les he recomendado a tus compañeros a los que te sirvan y arregla manda por favor mi querida biki sigo con Dani solo hay un procedimiento de un ejercicio por favor sube tus procedimientos fíjate lo que les he indicado a tus compañeros y vuelve a mandar por favor Dani ahora vamos a ver lo de Luis me imagino que el segundo documento es el es el el correcto por favor manden un solo documento siempre no dos ok ok en el primero por favor tienes has hecho 3 a la 3 a la n hazlo al revés 3 a la n a la 3 lo mismo con los que están en suma volvelos a su forma de multiplicación de bases iguales luego escribe 3 a la n a la 6 3 a la n a la 4 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n se simplifican luego sacas un factor común en el numerador y ya va a estar ok aquí está todo bien tienes 2 a la 512 esta parte de aquí del ejercicio escríbelo en base 2 o sea 2 a la 2 paréntesis 253 2 por 253 es 506 entonces el 512 escríbelo como 506 más 6 como es una potencia en forma de suma vuélvelo multiplicación de bases iguales y donde tengas 2 a la 506 reemplázalo por x menos 1 entre paréntesis te va a salir el resultado este numerador está bien el resto no no lo entiendo hagamos una cosa Luisito por favor escríbelo esto en el calc ni y vuélveme a mandar la foto ya se pueden multiplicar potencias en el denominador porque hay paréntesis en medio entonces vuélvelo a intentar por favor Luisito puedes ayudarte con lo que les he explicado a tus compañeros y vuelve a intentarlo sigo con Gabriel lo mismo Gabrielito un solo documento por favor supongo que este es el mejorado bueno ahorita sigamos con nuestro video ok esto no se puede hacer Gabrielito simplificar 3n con 3n o 3 4n con 3 4n o 3 con 3 lo que vas a hacer es como tienes una potencia en forma de suma vuélvelo a su antigua forma de multiplicación de bases iguales luego agarras el 3 a la n y lo simplificas en los 4 términos ok es entonces Gabrielito ahora vamos a pasar a la siguiente persona Rodri Rodri siempre mándame un solo documento no dos por favor y que las fotos estén en posición vertical para que no tenga que hacer esto para leerlas ok bien 4 a la 3 está bien pero no es 16 es que era 4 a la 2 a la 8 2 a la 8 se encuentra entre paréntesis ¿por qué? porque como no hay paréntesis tú tienes que poner los paréntesis de arriba hacia abajo es decir 2 a la 8 entre paréntesis es 2 a la 8 es 256 vas a tener 4 elevado a la 256 el 256 lo escribes como 253 más 3 como tienes una potencia en forma de suma lo llevas a su anterior forma de multiplicación de bases iguales reemplazas en vez de 4 la 253 este es menos 1 y te va a salir ok bien en el primer ejercicio en este ejercicio de acá vas a tener tienes ¿no? 6 n más 1 y 4 n más 1 como es una potencia en forma de suma escríbelo en su anterior manera multiplicación de bases iguales luego vas a tener 3 a la n como factor común y los simplificas a los 4 al mismo tiempo ok y luego en este ejercicio es como que te comiste el signo menos ¿verdad? entonces faltaba ese signo menos que te vuelca la base o sea te queda 576 raíz o sea 24 y con eso te va a salir ¿ya? eso mi querido Rodri por favor arregla y me vuelves a mandar en un solo documento ahora Alejandro me dices que el 4 no pudiste vamos a ver qué tal los demás ejercicios el 1 el 2 están perfectos el 3 el 3 te falta Rodri tienes este 4 escribirlo como 2 al cuadrado entre paréntesis como va a haber un paréntesis entonces 2 por 253 es 506 como aquí tienes 512 lo puedes escribir como 2 a la 506 más 6 como vas a tener un exponente en forma de suma vuélvelo a su anterior forma de multiplicación de bases iguales vas a tener entonces 2 a la 506 reemplázalo por x menos 1 no te olvides el paréntesis y te va a salir muy bien el 4 por favor inténtalo y súbelo para que yo pueda calificarte y pueda decirte en qué estás fallando y puedes ver lo que les he explicado a los demás para que sepas qué es lo que tienes que hacer ok sebas vamos a ver tus ejercicios el 1 está muy bien el 2 me parece que no has simplificado este con este y este con este eso no se puede hacer si vas a hacer una simplificación es un truco nada más es un truco que sustituye la factorización del factor común ok entonces si vas a simplificar tiene que ser todos con todos es chan 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 los cuatro al mismo tiempo y no este con este y este con este no es este con este con este y con este ok eso luego cuando simplificas algo tiene que quedarte un 1 porque simplificar acuérdate que es lo mismo que dividir entonces eso también simplifica 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n con 3 a la n en los cuatro términos luego en el numerador puedes sacar un factor común y así vas a encontrar el resultado en este ejercicio 3 no se puede hacer 2 por 8 16 ¿por qué? porque no hay un paréntesis en medio lo que se hace es poner paréntesis de arriba hacia abajo quedaría entre paréntesis 2 a la 8 y eso es 256 luego escribes 256 como 253 más 3 como vas a tener una potencia en forma de suma escríbelo como en su forma anterior como multiplicación de bases iguales reemplaza 4 a la 253 por x menos 1 entre paréntesis y listo ok esto me parece que está bien no está bien solo una parte a ver lo voy a analizar con calma ok esta parte es solamente el numerador te falta todo el denominador y además hay un error acá esto te tendría que salir 7 a la 7 a la 2 séptimos la parte de la base a a la a está bien ya lo que está mal es esto que dice 1 sobre a eso es lo que está mal debería decir solamente a porque es 7 a la 1 séptimo entonces quedaría a por a a cuadrado y luego te falta todo lo del denominador en el denominador se pueden multiplicar los exponentes porque hay un paréntesis en medio entonces eso querido Sebas ahora vamos a ver de Cami me imagino que el segundo documento es lo que vale vamos a ver el segundo documento no hay aquí está el procedimiento ok está bien el primero nada más que el primero igual no se puede simplificar en sumas verdad vuelve a mirar el video Camilita te va a ayudar ok lo que tienes que hacer es cuando tienes una un exponente en forma de suma tienes que volverlo multiplicación de sus bases iguales y luego vas a simplificar 3n con 3n con 3n con 3n con 3n pero el profe me acaba de decir que no puedo simplificar es que este es un truco por eso ve el video ahí te explica puedes simplificar en el caso en el que simplificas todo solo es un truco en vez de sacar un factor común o si no saca factor común 3 a la n tanto arriba como abajo y simplificas después porque ya va a ser una multiplicación ok en este caso 2 a la 8 es 256 escríbelo como 256 luego separa en 256 escríbelo como 253 más 3 vas a tener una un exponente en forma de suma vuélvelo a su anterior forma de multiplicación de bases iguales y reemplaza el 4 a la 253 por x menos 1 entre paréntesis y listo ok ahora vamos a revisar esto con más calma primeramente aquí menos por menos es más aquí debería decir más ¿no? está bien raíz de 7 de 49 y aquí no el signo menos está por dentro del radical si te fijas bien en el enunciado no está por fuera entonces lo que hay que hacer es volcar puedes volcar el 7 como un séptimo y recién las unes a las raíces te va a quedar 7 sobre 7 igual a 1 entonces 7 a la 1 ¿ya? y este te quedaría como 7 a la raíz séptima de 49 ¿ya? y todo este numerador está mal 7 a la menos 1 tiene que ir entre paréntesis y es un 7 7 entonces al 1 todo entre paréntesis y eso sería el exponente luego hay que dividirlo entre el radical para quitar la raíz y elevar todo a las 7 intenta por favor puedes ver también otros comentarios que les he hecho a tus compañeros de clase ¿ok? eso mi querida Cami por favor revisa reas y entrega por último Joaquín igual por favor entrega solamente un documento te estoy dejando un video para que sepas cómo hacerlo 2 por 8 16 no se puede hacer eso porque no hay un paréntesis en medio del 2 y del 8 así que vamos a poner paréntesis de arriba hacia abajo es decir 2 a la 8 va entre paréntesis porque es lo primero que veo desde arriba 2 a la 8 es 256 256 lo vas a escribir como 253 más 3 como tienes un exponente en forma de suma vuélvelo a su anterior forma multiplicación de bases iguales y donde veas un 4 a la 253 reemplázalo por x menos 1 entre paréntesis listo mi querido Joaquín entrégame siempre fotos enderezadas no fotos chocas para que pueda verlas ok está todo bien solo te falta seguir haciendo 576 a la 1 medio es 24 porque la raíz de 576 es 24 nada más arréglalo por favor querido Joaquín ok voy a revisarlo con calma vuelvelo todo querido Joaquín lo primero que vas a hacer en la primera parte es poner paréntesis de arriba hacia abajo 7 a la menos 1 entre paréntesis eso es un séptimo después 7 a la eso entre paréntesis ese va a ser tu exponente y lo divides luego entre el radical para deshacerte de la raíz y luego todo eso entre paréntesis a la 7 en la parte del denominador vas a multiplicar los dos exponentes porque hay un paréntesis en medio y se puede multiplicar tanto en un término como en el otro ok vuelve a hacerlo por favor Joaquín entrega hasta donde puedas para que yo pueda revisar por favor el primer paso está bien ha separado la potencia en forma de suma eso está muy bien la matemática siempre hacia abajo nunca hacia la derecha porque cuando haces esto con tus ojos no logras ver los errores no logras ver no logras tener idea o surgir alguna idea de cómo resolver el ejercicio entonces siempre mejor hacia abajo para que con la vista puedas fácilmente darte cuenta de lo que tienes que hacer ok entonces este primer paso está bien el segundo no porque has debido simplificar 3 con 3 eso está prohibidísimo en sumas ya vuelve a ver por favor el video que les he mandado el viernes y el lunes eso te va a servir para darte cuenta ok ahora no sé por qué se volvió x x a la 6 supongo que 3 a la 3 a la n es x eso está muy bueno muy buen cambio de variable 3 pero entonces solo es x a la 6 ah claro este 3 con su 3 ah ya está bien entonces no has simplificado está perfecto 3 a la x a la cuarta más x perfecto qué buena idea Joaquín esto se puede entonces factorizar el x al cubo muy bien 3x al cubo más perfecto qué lindo bueno Joaquín lo único que puedo criticar es que me has mandado a chueco y que está un poco hacia la derecha nada más por eso no se entendía pero está perfecto entonces es 3 a la n al cuadrado pero por qué lo has vuelto 2 esto es 3 3 al cuadrado es 9 la respuesta m es igual a 9 ya eso querido Joaquín ahora no me acuerdo cómo estaban los otros ejercicios por eso es que necesito que me envíes un solo documento ah ya ese está mal entonces corrige por favor ese ejercicio y me vuelves a mandar espero que les haya servido la ayuda realmente espero que podamos aprender este tema y nos vemos en un próximo video ok chao chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video